¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero es mi Batman Fraga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oye que pasa! ¿Cómo te sientes? ¡No, no, no! ¿Cómo te sientes? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Una! ¡Una loma como tú! ¡No hay ninguna! Una loma que ella abuche a la luna ¡Ella le viente así como ninguna! ¡Una! ¡Una loma como tú! ¡Una loma como tú! ¡Una loma que ella abuche a la luna! ¡Ella le viente así como ninguna! ¡Una luna de bondón! ¡Una es una decepción! ¡Una noche de pasión! ¡Una fue quien llegue, que vivió! ¡No me gusta tu traición! ¡Ella va a ver si a ti un dolor! ¡Me corto unas vejas finas! ¡Sin embargo, aquí estoy yo! ¡Vamos a ver! 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 No hay duda ninguna, no hay duda que te lo saco ninguna ¡Oye! ¡La Francia! ¡Viva! 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 No me gusta tu traición, no me asfixias bien dolor Me torturas, me castigas, sin embargo aquí estoy yo Me gusta tu juego Me gusta tu juego Me gusta tu juego Me gusta tu juego ¡Eres una, una, una loba como tú no hay ninguna! Una loba que le aúcha la luna Ella me tienta y hace como ninguna Eres una, una, una loba como tú no hay ninguna Una loba que le aúcha la luna Ella me tienta y hace como ninguna Eres igual Una condena Es que me gusta se me canta en la madera y tu amor Es que me gusta, se me canta en la madera y en el amor Es que me gusta, se me canta en la madera y en el amor Es que me gusta, se me canta en la madera y en el amor Loba, loba, cara de princesa, pero es una noba Puso su mirada bien, bien peligrosa Anda por la noche, yo no grazo, no soplo, no me gusta, no me gusta Y a boquera le propone, pone, pone, como loba, no te pone Pone, pone, que estamos en la cocodía Corre, corre, que hace que también se corre Con mi chiquita gana, me pone Ok, ok, dice Miguel Bonilla, encarado. Oye, ¿cómo se sienten? Gracias. 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 Gracias.